Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Pues miren, ahí viene el señor Cruz y la señora Gregoria, Gregoria, ¿verdad? que vienen ya 50 años de casados, oiga, 50, 50 nada más aquí vienen llegando ya los novios, acá estamos en Camuave, Samaulipas aquí es mi compadre Jacinto que voy a ver con los compadres, no me tocaba venir para acá, me tocaba por Camuave se canceló por ahí la fiesta, pero por acá digo en Yera, perdón, en Yera y estamos acá en Camuave miren, acá de este lado, ahí vienen los novios, eh miren, acá de este lado, ahí vienen los novios, ya llegaron ya llegaron ya van a llegar 50 años, sigue 50 años siempre le preguntan al novio, ¿estás seguro? pero no, ya estuvo tan seguro que fueron 50 ya fue que pregunto 50 años, ¿cómo le hicieron? para chequenos la fórmula, ¿cómo le hicieron? vamos a estar con las damas, ¿cómo le hicieron para aguantar 50 años? 50 años ¿eh? el consejo para todos los que no aguantamos 50 años como dicen en las buenas y en las malas, así es como se hace, ¿verdad? y bueno, ¿cuántos hijos tiene? nada más mi hijo ¿y usted compa nada más? sí ¿es el consentido por eso? no mire que bueno, pues ahora sí hay que estar, ¿cuántos nietos? ¿cuántos son tuyos? dos dos nietos pues mire, aquí estamos ahora sí que, desde Camueta Mautipas y contentos de estar aquí en los bolas de oro, de la señora Jettibole y el señor Cruz por lo tanto, pues para que siga, parece que para que nos haga esta bonita fiesta, pues va a ser la misa, ahorita ¿cuántos años? hay debe ser un poco mas un poco más el un poco más otro un poco más listo sí este es un poco más riqueza Gracias. 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 Dios Padre Todopoderoso, mira con bondad a estos esposos de gloria y cruz, que rodeados de los hijos que engendraron para la vida y la fe, recuerda con gratitud el día que le dijiste las primicias de su amor, y concédeles por las buenas obras de su larga vida en común, vivir llenos de amor y de tu paz, el resto de sus días, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina, la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, tomen el asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Propeta Jeremías, esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías, ponte a la entrada del templo y proclama ahí estas palabras, escucha Judá la palabra del Señor, escúchenla ustedes los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Señor de Israel, corrijan su conducta y sus intenciones y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Si corriguen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano, a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y nos siguen, para mal de ustedes, a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tiempo y para siempre les di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas, que no sirven de nada, porque roban, matan, cometen adulterios y perjurios, queman inciencio a sus ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos. Y creen que con venir después a presentarse ante mí en este templo, en donde se invoca mi nombre y con decir, estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo todas esas iniquidades. ¿Creen acaso que este templo, en donde se invoca mi nombre, es cueva de ladrones? Tengan cuidado, porque no estoy ciego, dice el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Anhelando los santos del Señor, se consume mi alma, todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Hasta el gorrión encuentra casa y las golondrinas un lugar para su nido. Cerca de sus altars, Señor, de los ejércitos, Dios mío. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! ¡Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre! ¡Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez como con vigor! ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! Pues un día en tus átrios valen más que mil fuera de ellos. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. ¡Qué agradable, Señor, es tu morada! ¡Aleluya, aleluya, 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 acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria, aleluya, 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 aleluya! En aquel tiempo Jesús propuso esta otra palabra a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró sesaya en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, creció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿por qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió, De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, Diré a los sanadores, Arranquen primero la cizaña, Y atén las gavillas para quemarla, Y luego almacen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La lectura de este día, Todas nos invitan a la conversión, A mejorar como personas, A ser mejores cristianos, A ser mejores personas. Pero me llama mucho la atención, Sobre todo en el Evangelio, Que a veces, Nos hace falta a nosotros, Como personas, La sabiduría que Dios tiene. Cuando las personas, Van avanzando en años, En edad, Eso les permite, Tener muchas más experiencias. Por eso, Las personas a las que Dios les ha concedido, Una larga vida, Son personas sabias, Porque ven, Y porque han experimentado, En la vida propia, Pues algunos, Fallitas, Algunos errores, Algunos raspones, El nombre que cada, Experiencias, Vamos a decirle así, Va a tener experiencias, Y uno va aprendiendo. ¿Verdad? Cómo no podemos hacer las cosas, Y cómo podemos mejorarlas, Y como yo les digo, Esto, En la vida, Esto es como una carretera, Aprovechando ahorita, Que está llena de baches, ¿No? Cuando uno no sabe, Cae en el bache. Ya cuando uno aprenda, Ya dice, No quiero dejar aquí la llanta, Le saco una vuelta, Sigue, Y vamos aprendiendo. ¿Sí? Estas personas, Que aparecen en la lectura, Quieren arrancar, La mala hierba, La cizaña, Pero sin conocer, El corazón, De las personas, Y eso a veces, Lo da la experiencia, Lo da los años, Con el tiempo, Nos vamos conociendo, Nos vamos tratando, Vamos conociendo, De cuál es nuestro origen, Algunas situaciones, Y esa experiencia, Nos da, Nos permite, Porque al final, Es decir, Primero, Se hace, Esta situación, Primero, Se deja crecer, Las plantas, Ya cuando crecen, Cuando llega el momento, De la cosecha, Se cortan, Y es entonces, Cuando uno va, Con las personas, De mayor edad, Sea un papá, Sea un casuario, Como sacerdote, Con otro sacerdote, Ya más anciano, Que se hace, Que no se hace, Cómo nos conducimos, Y es esa experiencia, La que nos ayuda, A seguir creciendo, Y a seguir mejorando, Y a no equivocarnos, Tanto, Si nos equivocamos, Pero menos, ¿Verdad? Le damos gracias a Dios, Por el don de la vida, Y bueno, Pues ahora, Que están celebrando, Estos primeros 50 años, De matrimonio, Pues yo creo que, Ya les ha de haber tocado, Sembrar, Y empiezan, A cosechar, A veces se saña, A veces treña, ¿Verdad? Se cosecha, Se siembra con esperanza, Y a veces se cosecha, No con, No, Con el gozo que uno quisiera, No con la alegría que uno quisiera, Porque ha sido mucho el esfuerzo, Para sembrar, Y a veces, La cosecha, No da para tanto, ¿Verdad? No da para tanto, Pero no hay que perder, La esperanza, Dios, Al final de cuentas, Es el que, Les dará cada, Nos dará cada uno, A ustedes, A un servidor, A todos, Pues lo que, Según el esfuerzo, Con el que hayamos, Trabajado en esta vida, Por lo que hayamos, Los felicito mucho, Espero, Fidelidad, Concer en vida, Y a ustedes también, Hasta, Los 75, Quién sabe quién se vaya primero, ¿Verdad? Lo sabemos, Digo, Digo, La verdad, Para qué, Para qué decir, Uno puede malpensar, Que los jóvenes, Viven mal, No es cierto, ¿Verdad? No necesariamente, A veces, Este, Dios les concede, Una larga vida, A unos, Y a otros, A muy corte, Les voy a pedir, Que se pongan de pie, Alguien que le entrega, A mi abuela, El ramo, Pero que no se lo vaya a quedar, Nada más que cerrar, Muchas gracias, Gracias, Y gracias, Por lo que ha sido, Al celebrar el día, Que por medio, Del sacramento del matrimonio, Ponieron sus manos, Con un vínculo, Y de su ruble, Ahora, Quiero renovar, Anterior, Las promesas, Que mutuamente, Se hicieron, Entonces, Para que la gracia divina, Conforme a estas promesas, Ante esta comunidad, Dirigen su oración, Al Señor, Le voy a tener, Mi ropa, Porque usted lo tiene, Y le voy a decir, Lo que le voy a decir, Para decir, Bendito seas, Señor, Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Dios nuestro, Porque ha sido, Un regalo tuyo, Porque ha sido, Un regalo tuyo, Recibir, Agoya, Como esposo, Recibir, Agoya, Como esposo, Bendito seas, Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Dios nuestro, Porque ha sido, Un regalo tuyo, Porque ha sido, Un regalo tuyo, Recibir a cruz, Como esposo, Recibir a cruz, Como esposo, Van a repetir, Bendito seas, Señor, Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Dios nuestro, Porque nos has asistido, Amorosamente, Porque nos has asistido, Amorosamente, En las alegrías, En las alegrías, Y en las penas, De nuestra vida, De nuestra vida, Te pedimos, Que nos ayudes, Que nos ayudes, A guardar fielmente, Aguardar fielmente, Nuestro amor mutuo, Nuestro amor mutuo, Para que seamos testigos, Para que seamos testigos, De la alianza, Que has establecido, De la alianza, Que has establecido, Entre los hombres, Entre los hombres, El Señor, El Señor, Con las onzas, Escuchaba, El Señor, Los guarde, Todos los días, De su vida, Que Él, Para ustedes, Consuelo, En la adversidad, Y compañero, En la prosperidad, Y derramen, Confiosamente, Sus bendiciones, Sobre todos los surdos, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, Están casados, Amarren, No van a sus propias, Como quieren, En el video, Si se escuchan, ¿Verdad? Sí, 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 Se acercan, Los padrinos, De anillos, Por favor, Vamos a bendecir, Los anillos, No son los de su patrimonio, Estos son nuevos, Bendice y santifica Señor, En amor de estos hijos tuyos, Gregoria y Cruz, Y ya que estos anillos, Representan para ellos, Un signo de su fidelidad, Haz que también les recuerde, Su, Su mutuo amor, Y la, Y la gracia del sacramento, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, 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 siempre por Jesucristo nuestro Señor que la historia de la salvación quedara significada en el amor la fidelidad y la fecundidad con lugar después de cada petición te diremos renueva Señor la fidelidad de tus hijos renueva Señor la fidelidad de tus hijos Padre Santo que eres fiel y que pides y premies la observancia de tu alianza llena de tus bendiciones a estos hijos tuyos que recuerdan el aniversario de su matrimonio oremos renueva Señor la fidelidad de tus hijos tú que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente de la plena unidad de vida y en comunión de amor haz que estos hijos tuyos recuerden siempre la alianza de amor que contrajeron en el matrimonio y la guarden con toda fidelidad oremos renueva Señor la fidelidad de tus hijos tú que en tu providencia dispones de todo modo los acontecimientos de la vida humana y que llevas dispones de tal modo los acontecimientos de la vida humana que vaya a tus fieles a participar del misterio de Cristo haz que estos hijos tuyos aceptando serenamente las alegrías y las penas se esfuercen por unirse a Cristo y Miso para Él oremos renueva Señor la fidelidad de tus hijos tú que quisiste que la unión matrimonial fuera figura de la vida cristiana haz que todos los esposos sean testigos en el mundo del misterio del amor de tu Hijo oremos renueva Señor la fidelidad de tus hijos Señor de nuestro en cuyo mandato se encuentra la familia su auténtico y seguro fundamento atiende la súplica de tus hijos y concedemos que viendo el ejemplo de la familia alabe eterno te llenos de tu casa por eso con nuestro Señor Amén Amén Señor, que nos sentimos hoy, ponen hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que nos sentimos hoy, ponen hermanos y hermanas para que este sacrificio de Dios Padre Todopoderoso. acepta Señor el sacrificio que vamos a ofrecerte para darte gracias por estos 50 años de mutua fidelidad con el lugar de regoria y cruz y pedirte que les concedas vivir cada vez más unidos y gozar de tu paz por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza Señor Padre de inquilita bondad porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo lengua y nación en una única iglesia y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad ella manifiesta la alianza de tu amor ofrece incesantemente la gozosa esperanza del Rey y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo Señor nuestro por eso con todos las contestadas del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra diciendo una sola voz santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por nosotros como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el Padre por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu para que santifiques estos dones de pan y de vino de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es su cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque es cercales de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección de el señor jesús por eso padre santo al celebrar en memoria de cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira como da la ofrenda de tu iglesia en la que se presenta el sacrificio pascual de cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu iglesia y tu cuerpo y sangre convulgados renueva señor a tu iglesia de ciudad victoria con la luz del evangelio consolida el vínculo de unidad entre los bienes y los pastores de tu pueblo con nuestro papá francisco y nuestro padre y pastor óscar Efraín con nuestro bispo mérito antonio y todo el orden de Cristo para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo de profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos hace 50 años ustedes celebraron su sacramento de matrimonio antes era muy temprano a la misa porque la gente tenía que ir en ayunas desde toda la noche anterior ¿verdad? nomás medio se enjuagaban la boca y era la primer misa y ya después seguramente habrá algunas personas a las que ustedes quieran sigan queriendo que ya no están ante nosotros pidamos en este momento en silencio se despidan por aquellos familiares aquellos amigos o padrinos que ya no que Dios llamó a su presencia que se durmieron que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los conjuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dar el aplito de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concedemos también llegar a la hora eterna donde viviríamos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires con San Judas y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre honri y potente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y acompañemos juntos a nuestros hermanos Gollita y Cruz por estos primeros 50 años de matrimonio agradezcamos a Dios el don de su vida el don de su presencia entre nosotros y pidamos por ellos para que Dios nos siga bendeciendo les dé muchos años más de vida salud y de buen entendimiento decimos juntos la oración que Jesucristo nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos nosotros tu reino agradecemos con tu plata y de la gracia damos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras desplazas con la bien nosotros perdonamos a los que nos creen no no dejes que hay lamentación librenos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes nos damos fraternalmente el saludo de la paz gracias Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, con su tiempo de que entres en mi casa, tengo una palabra tuya basada para ser amante. Amén. 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 el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, Amén les damos un fuerte aplauso no son nuevos esposos porque ya tienen 50 años pero como quieren, les damos un fuerte aplauso por estos primeros 50 años de vida de matrimonio que Dios les ha concedido esperemos en Dios que primeramente les conceda salud y muchos años más ¿verdad? para que puedan ver que sus nietos se casen no tan pronto la mamá de aquí a unos años ¿verdad? quiero que la mamá diga que hasta estén más grandes muchas felicidades que Dios les bendiga y bueno pues disfruten de su fiesta ¿verdad? les damos un fuerte aplauso aplausos aplausos gracias 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 Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros De cine nunca se olvida de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas, cariblos y cabalgatas A todos y todos los paisanos en la Unión Americana 50 años de la señora Gregoria, el señor Cruz Bueno, pues es 50 años, como a lo mejor veremos Y fue así que ya en el año 75 Y nos tocó una vez que nosotros vamos en el 75 Y fue así que, pues casi tirándole a ellos a los 100 años Pero bien contento de estar por acá Esta le digo, estamos también por aquí de repente Digo, vamos a ir a otra parte Pero bueno, por todas las vecinas, como por acá también También le mandamos un saludo a mi compadre Armando El Torre Tóxico, ahí Atracciones Guevara Que están por allá en Tula, Tamaulipas También por ahí, está cazándome el compadre el día de hoy Y su hija está cumpliendo 18 años Y con cierto, recuerden, aquí vamos a estar grabando Va a haber muchas agrupaciones Hay unas 5 agrupaciones por ahí Que ahorita vamos a estar mencionando Por ahí, hay diferentes variables Y tres ahí para mencionar todos los grupos Porque son bastantes, son como unos 5 Vamos acá Grupo La Trampa con sabor a violín Y algo más, oiga Los 4 Regios, ya van 2 Ricky Valdez y su traigler manía Ya van 3 También por acá Los Dorados de Villa, ya van 4 Dice que Emblemáticos de Nuevo León, ya van 5 Y cerramos con broche de uno Con ahí, con el compadre Jaime Hernández Este, y su dinastía Tierra Negra Oiga, pues ahora sí que van a ser 6 grupazos Todo el día de hoy De lujo Y a 50 años Entonces ahí los compadres que así Un saludo Muchas gracias por traer Escuela y caballo Y pues miren Acá están en este lado Me da punto de recuerdo ahí Ya van los novios Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos A la comida Así se goza mi gente en el rancho para bailar Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!